Tras 28 años de sequía, la selección argentina salió campeona de la Copa América. Hoy en el canal vamos a hablar de las claves, de por qué y cómo se gestó este campeonato y además qué debe mejorar el equipo de cara a Qatar 2022. Dale intro que empezamos. Bienvenidos al canal de Fútbol y Pizarrón, ¿cómo les va gente? Estamos felices, Argentina salió campeón de la Copa América tras 28 años de sequía, sin títulos, con finales perdidas. Grandes jugadores que pasaron por la selección y esta vez pudieron consagrarse, Leo Messi también salió campeón, Espina se sacó de encima. En el Maracaná contra Brasil, 2.500 hinchas argentinos que nada más pudieron viajar, contexto de pandemia y bueno, tras tanto sufrimiento llegó una alegría para el pueblo argentino a través del fútbol. Rodri, ¿cómo andás? Ayrton, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todos los que nos están viendo en el canal. Acuérdense de seguir suscribiéndose más ahora para festejar este título de Argentina después de tanto tiempo, muy emotivo el partido, pero sobre todo para remarcar esa intensidad con la que jugó Argentina desde el comienzo, desde el principio, a fin sostuvo esa intensidad, basándose sobre todo en esa solidez defensiva. Podemos remarcar ese cuadrado formado por Otamendi, de gran valor para este partido, con Romero, con Paredes y sobre todo con Depol, de una masterclass hizo el jugador del Udinese, ahora jugador nuevo del Atlético de Madrid. Sobre todo para sacarlo del espacio a Paquetá y a Neymar, para que reciban a los costados, me parece que ahí le quitó ese circuito de juego por dentro al equipo de Tite y lo hizo ir hacia las bandas donde, sobre todo Montiel, otra de las grandes figuras que tuvo Argentina para este partido y para golpear en el momento justo, en el momento adecuado, con Di María, esa gran asistencia de Depol, esa visión para ese desmarque de ruptura de Di María y la gran definición para el jugador del PSG. En ese sentido creo que, para hacer una síntesis muy cortita del partido, estamos hablando sobre todo de este proyecto que se inicia con Scaloni, de la síntesis de este recambio generacional que fue acompañado de la vieja guardia, en los que los jugadores como Messi o también de Agüero y de María se autodenomina la vieja guardia. Entonces ahí, en esa fusión entre este recambio generacional y en esta vieja guardia, se puede consolidar y lo que se dio en esta Copa América, que se consolidó esa columna vertebral tan importante para que el equipo, más allá de los cambios que propuso Scaloni durante toda la competencia, se consolidó también con figuras muy importantes. Así es, porque Scaloni siempre nos sorprendía con algún cambio en el último momento, ver a quién ponía, pero más allá de eso, había algunos jugadores que se sabían titulares, que marcaban referencia en sus puestos, y bueno, tal es así que, si querés, arrancamos por el arco, que estuvo defendido por Emiliano Martínez, la verdad es que, bueno, el que no lo ve y no lo sigue día a día, bueno, puede llegar a sorprenderse, pero tenemos que decir que no fue un hallazgo de Scaloni. Sí que fue una decisión valiente ponerlo cuando Armani venía siendo el arquero titular, pero realmente, tenemos que decir la verdad, el mejor arquero de la Premier League, en una liga en la que está jugando Ederson, que fue el arquero titular de Brasil, Gil Allison, el propio Illa Meslier, que fue reconocido como el mejor arquero sub-23 de la liga, bueno, Kasper Schmeichel, bueno, podríamos mencionar a grandes arqueros en la competencia, pero Emiliano Martínez sin duda fue el más destacado. Entonces, esa seguridad que transmite desde bajo palos Martínez, saliendo a cortar centros, atajando, yo lo denomino arquero de equipo grande, le llegan dos o tres veces y siempre responde. Más allá de la actuación soberbia que tuvo en los penales contra Colombia, creo que acomodó la defensa, le permitió a los defensores estar tranquilos, no tener que mirar todo el tiempo hacia atrás porque confiaban en su arquero, y eso para un equipo es fundamental. Así como no nos tendríamos que sorprender con el rendimiento de Emiliano Martínez, creo que tampoco lo tenemos que hacer con el del Cuti Romero. Exactamente, el jugador que fue premiado como el mejor defensor de la Serie A, durante toda la temporada apareció en todas las mejores estadísticas en cuanto a intercepciones, en cuanto a bloqueos, en cuanto a despejes. En Argentina lo que se pudo apreciar es que esa velocidad, esa agresividad, también fue acompañada por un buen pase, que tal vez en Atalanta, si bien el equipo de Gasperini predomina el buen juego asociativo, no se lo veía al Cuti Romero como ese referente en cuanto a la salida. Y en Argentina, sin embargo, con su presencia fue uno de los estandartes en cuanto a la salida desde esa zona de inicio, que cuando el jugador de Atalanta no estaba, sufría con Otamendi, con Pesela, bueno, con Martínez Cuarta, ahí en esas dudas que tuvo Scaloni en el puesto, con la aparición de Romero, que en pocos partidos se ganó la titularidad, y sobre todo remarquemos también el liderazgo que le puede aportar, junto con Otamendi, ahí hay una interesante sala central, pensando obviamente en las eliminatorias, y ahora también pensando en Catar, obviamente el Mundial que es el objetivo máximo para cualquier selección. Ahora, también, lo que podemos decir es que, si hablamos de esta copa que le sirvió a Scaloni para reforzar algunos puestos con algunos nombres puntuales, la síntesis que venimos hablando, este recambio generacional, en este liderazgo también, y sobre todo pensando en figuras muy importantes, podemos enmarcar en el mediocampista del Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul, tal vez el estandarte de esta nueva generación. Sí, realmente lo que hizo Rodrigo De Paul contra Brasil, y también a lo largo de toda la Copa América, merece casi un 10, una titularidad indiscutida, recuerdo ahora el pase que le mete a Messi para eficacia, que podía definir la Copa América y no hacernos sufrir los últimos minutos, pero jugó un partidazo, un todoterreno, todoterreno que se despliega, que se puede tirar a la derecha y ayudar al defensor, que su mejor versión se ve en la mitad de la cancha, más asociativo, encontrando más esas sociedades con distintos jugadores en la mitad de la cancha, y también a esos pases al vacío, como hizo con Di María. Así que creo que es un jugador completo, y se va a dirigir como uno de los grandes referentes de cara al futuro. Sí, sin lugar a dudas, muchos hinchas y también algunos periodistas lo asocian, asocian la figura de Rodrigo De Paul con la de Borruchaga, también relacionándolo obviamente a la sociedad que tenía con Maradona, y ahora a la sociedad que puede formar con Messi. Sí, yo me tomo, tal vez voy por otro lado, tal vez en mi Twitter, y también de forma privada, también con vos lo he hablado, asocio a la figura de Rodrigo De Paul con la de Diego Simeone en la selección argentina, que forma parte del recambio, que cuando el Cholo había ingresado a la selección argentina, ya por la década del 90, formó parte también del recambio, por esa reconversión que tuvo en el puesto un jugador, el ex jugador de Racing, una figura más de enganche, y hoy tal vez es una red de auxilio a nivel defensivo, a nivel ofensivo, o sea, forma o sociedades, tanto cuando el equipo no tiene la pelota, con Montiel, como por ejemplo, también como se dio en este partido, como con Paredes, o cuando Argentina tiene la pelota, con Messi, con Di María, con Lautaro, bueno, me parece que es una figura muy interesante, y ahora, si estamos hablando bien de este fortalecimiento que le pudo dar Scaloni con algunos pilares, hasta esta Copa América, lo interesante va a ser plantear qué es lo que viene de ahora en más, porque el objetivo ya está cumplido, hay una racha que ya se cortó, pensemos para adelante, vienen las eliminatorias, posiblemente, y seguramente, y ojalá venga el Mundial, qué es lo que podemos esperar de esta selección de Scaloni. Sí es, ahora se viene el Mundial, las clasificatorias, o sea, hay que pensar primero en clasificar, ya muchos veo, vamos por el Mundial, primero paso a paso, hay que clasificar las eliminatorias, viene bien el equipo, está invicto, pero bueno, primero lo primero. Pero bueno, en este proceso que viene, yo creo que la base de los jugadores ya está, estos 28 jugadores que viajaron a Brasil, a esta Copa América, sumado a los que se quedaron afuera en el último corte, como es el caso de Ocampo, Foyt, Emiliano Buendía, Palomino, más otros jugadores que quizás no se encontraban en su mejor momento, o que recién estaban como dando ese salto a Europa, ese establecimiento. Caso de Senesi, en la defensa central, recordemos que bueno, ya Scaloni llevó cinco marcadores centrales a esta Copa América, bueno, Senesi creo que puede ser el sexto junto a Palomino, ahí para pelear a ver quiénes terminan yendo a un hipotético mundial en Qatar dentro de un año y medio. Y luego las figuras tanto de Lucas Salario, que se terminó lesionando a último momento, que para mí, personalmente lo dijimos en un video que hicimos, se lo dejamos acá recomendado, de los centros delanteros argentinos, es el más considerado por Scaloni debajo de Lautaro Martínez, y por último la figura de Paulo Dybala, no lo podemos descartar, a un jugador de semejante clase, que bueno, sufrió el tema del COVID, de las lesiones en 2021, pero claro, es Juventus, Capitán, no hay que descartarlo, es un jugador que gusta y hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, también hay ciertas cuestiones tácticas y estratégicas que hay que terminar de ir consolidando. Sí, totalmente, me parece que ahora es más lo que se le puede empezar a exigir, a reclamar dentro de lo que se entiende como las críticas constructivas, es que el equipo logre encontrar ese funcionamiento que ha tenido en distintos pasajes de los partidos en esta competencia, pero por más tiempo. Y después consolidar lo que uno diría un equipo titular. Entendemos que Scaloni se presenta como un entrenador que propone bastantes cambios de partido a partido y durante el partido, algunas veces con mayor acierto y otras veces no tanto, pero bueno, lo más que, digamos, cuando llegue la definición y poder, ojalá, disfrutar un Mundial nuevamente, que haya un equipo constituido, por lo menos en ocho o nueve jugadores, que no haya tantas dudas como hasta el momento, y para que se puedan consolidar esas pequeñas sociedades que se dan en todo el campo del juego. Me parece que por ahí pasan las claves, pero bueno, entiendo que lo importante es que Argentina se sacó una mochila, Messi sobre todo, y ojalá que podamos ver también una mejor versión, porque todos dicen que la mejor versión de Messi sí es la que viene, así que ojalá que así sea. Así es, ojalá que Leo se termine de liberar, se lo notaba con la mochila ahí cargada en los últimos partidos, con la responsabilidad de sacar campeón a Argentina, pero bueno, hasta acá llegó el video de hoy, ahora queremos leerlos a ustedes, que nos cuenten, ¿no?, dónde vivieron este partido tan emotivo para Argentina, qué sintieron, y bueno, y todo lo que opinen sobre este conjunto liderado por Lionel Scaloni y todo su cuerpo técnico. Les pedimos que si les gustó el video que leen al botón de me gusta, que nos dejen su comentario, y que se suscriban al canal, que somos cada día más en esta comunidad. Además, les dejamos el link a Cafecito por si quieren hacer alguna pequeña contribución económica para que este proyecto siga creciendo, y como siempre digo, Rodri, gracias por todo. Ayrton, un saludo para vos y para todos los que nos están viendo. Y bueno, y no se olviden de activar las notificaciones porque vamos a estar subiendo mucho más contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!